La MPM está cumpliendo su décimo aniversario y como parte de su celebración quiere destacar la labor de sus colaboradores destacados y también traen excelente información, así es que pongan muchísima atención a la siguiente entrevista. Esta mañana aquí en la casa de primera hora nos acompaña Marco López, él es gerente de operaciones y también nos acompaña Vilma Berrío, gerente de recursos humanos. Buenos días, ¿cómo están? Felicidades por su décimo aniversario primeramente. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de haber recibido la invitación por parte de ustedes para poder comentarles un poco de la campaña por la celebración de nuestro décimo aniversario. Nosotros decidimos celebrar nuestro décimo aniversario rindiendo un homenaje especial a todos nuestros colaboradores. Definitivamente que sin nuestros colaboradores a MPM no sería lo que somos al día de hoy. Somos una cadena de tiendas de conveniencia que estamos brindando servicio a nuestros clientes 24 horas, 7 días a la semana y quisimos con nuestra celebración del décimo aniversario dar a conocer más de 100 historias de éxito, más de 100 colaboradores que han crecido con nosotros a lo largo de estos 10 años, que han demostrado una excelente actitud, que se han desarrollado, que han crecido en liderazgo, que han crecido en apoyo para otros colaboradores, han sido motivadores. Por eso el día de hoy nos acompaña Marco López, que es nuestro gerente de operaciones. Él es una de las personas que justo este año cumple 10 años de formar parte de la familia AMPM. Marco es una de las historias de éxito de AMPM, un colaborador destacado, por lo que forma parte, bueno, está en representación de esos 100, 100 que me imagino que son a nivel nacional. Más de 100, más de 100, correcto. Y me gustaría, bueno, me estaba comentando Marco detrás de cámara, que prácticamente ha sido fundador de AMPM porque tiene 10 años, así que me gustaría que nos comente un poco de cómo se ha sentido viviendo esta experiencia, formar parte de esta campaña y ver ese reconocimiento que le están realizando en este momento con el décimo aniversario. Buenos días, Karen. Gracias. La verdad me siento orgulloso de formar parte de la familia AMPM. Me siento orgulloso de poder ser parte de estos 100 casos de éxito. La verdad es que es un poco complicado cuando uno arranca sin experiencia, pero en AMPM pues nos dieron la oportunidad, me dieron la oportunidad, y nos han dado la oportunidad a estas más de 100 personas de poder crecer como profesional, poder crecer como persona, y pues bastante contento, ¿verdad?, de poder ayudar a AMPM a su crecimiento durante estos 10 años. ¿Cómo fueron sus inicios en AMPM? Yo inicié siendo agente SAC y tuve todo un proceso ascendiendo, escalando año con año, y la oportunidad que me dio a AMPM, ¿verdad?, a nosotros tenemos resultados, nos evalúan por los resultados que tenemos, y si son personas que están trabajando dentro de AMPM o fuera y tienen la oportunidad de que su empresa los logren evaluar y uno tiene un buen desempeño, dentro de AMPM van a poder crecer. ¿Cuántos cargos podríamos decir que ha desempeñado a lo largo de estos 10 años? Uf, varios, ¿verdad?, porque la operación es bastante amplia, pero sí te podría decir que entre 6 o 7 puestos, desde lo más abajo hasta lo más alto, ¿verdad? Creo que poder destacar este tipo de historia se convierte en motivación para el resto de los colaboradores también. Claro que sí, importante mencionar, Marco cuando aplicó al puesto en AMPM como agente de servicio al cliente, que es el personal que está en tienda, Marco no tenía experiencia, Marco tenía toda la actitud y las ganas de desarrollarse, de crecer con nosotros, y nosotros identificamos ese potencial en Marco, y Marco fue escalando y escalando por su actitud y por sus ganas de crecer. Marco se fue preparando a lo largo del camino con todas las oportunidades que nosotros le estábamos brindando, y después de ocupar varias posiciones, como él lo acaba de decir, es el día de hoy, al día de hoy, nuestro gerente de operaciones. Es el que coordina todo, todo, todo lo que tiene que ver con la operatividad y logística para todas nuestras tiendas. Me gustaría, Marco, que le envíe un saludo a las personas, al resto de personas destacadas también, pero por supuesto también a todos los colaboradores, porque definitivamente es bonito que las empresas puedan reconocer la labor que realizan sus colaboradores, porque al final las empresas son los colaboradores, la forma los colaboradores. Correcto, correcto, y también nosotros quisimos aprovechar la invitación que nos hicieron para comentarles de la campaña de nuestro décimo aniversario, invitando a otras personas que quieran formar parte de la familia AMPM. Nosotros seguimos creciendo en el país, y queremos que también quieran formar parte de nosotros. Pueden escribirnos al correo trabajaconnosotros, arrobaampm.com.ni. Como les digo, sí, seguimos teniendo oportunidades, seguimos generando fuente de empleo, principalmente a los jóvenes. ¿Dónde pueden aplicar las personas que estén interesadas en esta campaña de reclutamiento? Tenemos el correo que hemos habilitado exclusivamente para esta campaña, trabajaconnosotros, arrobaampm.com.ni. ¿Esto puede ser a nivel nacional o solamente en Managua? Es a nivel nacional. Nosotros estamos presentes en todos los departamentos del país. Marco, ¿algo más que desee agregar? Pues agregar que uno cuando está joven, sin experiencia, anda buscando trabajo, ¿verdad? Y muchas de las organizaciones piden años de experiencia, ¿verdad? Nosotros en AMPM trabajamos con personas sin experiencia, nosotros les enseñamos a trabajar, y pues bienvenidos, ¿verdad? A poder aplicar a las vacantes que nosotros tenemos. ¿Algo más que desee agregar antes de finalizar? Agradecemos mucho la oportunidad brindada para poder compartirles todo lo referente al aniversario número 10 de AMPM, y los invitamos a formar parte de esta gran familia. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con la información que nos compartieron en su campaña de décimo aniversario. Me gustaría que nos comenten las redes sociales, donde pueden encontrar mayor información, y una vez más pueda reiterar el correo para todos nuestros televidentes que están en sintonía y quieran obtener mayor información. Claro, estamos presentes en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, nos buscan como AMPM Centroamérica, y nuevamente les repito el correo con el cual pueden aplicar, enviándonos su hoja de vida, trabajaconnosotros, arrobaampm.com.ni. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. De esta manera vamos a finalizar por aquí, y nos vamos a trasladar al otro lado del set, se encuentra listo Álvaro Rivas para continuar con más. ¡Gracias!